¿Qué es la Carta de San Pablo a los Cristianos de Éfeso? ¿Qué es la Carta de San Pablo a los Cristianos de Éfeso? Es una palabra que conozcan el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Queridos hermanos, es tan lindo así esta partecita como nos escribe Pablo. Que el amor de Cristo verdaderamente nosotros conozcamos y vivamos. ¿Por qué? Porque dice que está por encima de todo conocimiento. La vida cristiana no es simplemente conocer. Sin embargo muchos dicen, no, yo ya sé todo luego. Yo ya tengo luego mi altarcito, yo ya rezo luego por mi cuenta. O sea, como si fuese que ahí está toda la vida cristiana. Y no, queridos hermanos, eso es consecuencia o tendría que ser consecuencia, pero de una adhesión total y de un compromiso total en la vida cristiana. Y por eso nos está diciendo que no basta el conocimiento, sino que aquí es el amor el que nos va a mover después para poder acercarnos a la comunidad. Recordemos que la esencia de la vida cristiana no es que yo esté simplemente solito, ¿verdad? Ante Dios. Como dicen, ¿verdad? Muchos, yo me confieso con Dios, yo con Dios mi oración, yo, 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 yo. Y sin embargo nos olvidamos del tú y nos olvidamos del nosotros. El nosotros es lo esencial en la vida cristiana, porque la vida cristiana está cimentada en el amor hacia la comunidad. Y por eso justamente Pablo nos dice, junto con todos los consagrados, que podamos mirar la anchura, la longitud, la altura, la profundidad en una palabra, que conozcamos el amor de Cristo que supera todo, todo conocimiento. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.